Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Esto que os acabo de enseñar es la lobularia marítima. Ya hemos hablado de ella en alguna ocasión y es una planta curiosísima, porque es una planta que huele a miel, pero no sabe a miel. Bueno, sigo en el CET Gandía, segundo día de clase, cocino al vacío y bueno, haciendo una pequeña cosecha de plantas para ahora y luego acompañar los platos que vamos a presentar. Y bueno, pues tenemos la inmensa suerte de poder mirar lo que acabo de ver. Esto es un Taraxacum. Lo interesante de esta planta es que nosotros a veces la llamamos Gixonsa casi todo. Casi todo son Gixons o Diente de León, pero la realidad es que estamos llamando con este nombre a un grupo muy, muy, muy grande de plantas. En este caso podríamos estar hablando de 2.000, 3.000 plantas. Nosotros aquí tendremos unas 80, 100 y lo curioso, lo más interesante que me parece es que la gran diferencia es que si os fijáis entre estas, que sería el género Taraxacum, que tiene en forma de roseta basal, las hojas están todas pegaditas al suelo y los dientes de león o los otros géneros que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el Sanchus, si os fijáis, las flores también son amarillitas. Si os fijáis, aquí tenemos otro de los géneros que también llamamos Diente de León, porque la hoja es muy parecida. Si seguimos andando por aquí podemos seguir viendo, tenemos Sanchus, tenemos Taraxacum, ¿vale? Son plantas que ahora mismo, fijáis, o sea, tenemos un pedazo de vergel increíble, increíble. Bueno, simplemente compartir con vosotros las maravillas que nos podemos encontrar en nuestro entorno, que nos encontramos simplemente andando y animaros a que miréis y a que prestéis atención. Voy a continuar con los preparativos para la clase, que empezamos un ratito. Centro espectacular. El CET de Gandía es un centro precioso. Pues como os digo, continúo con los preparativos después de enseñaros estas plantitas y que veáis que bueno, que nuestro entorno es algo maravilloso y si somos capaces de verlo podemos disfrutarlo muchísimo. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.